Muy buenas noches a todos aquí en Parcela 24, una semana más y como podréis observar Soy Juan Luis Hurtado, encargado de la sección de innovación y esta semana no ha podido estar con nosotros Fernando Valle que desde aquí le mandamos un fuerte abrazo y que queremos que esté con nosotros lo antes posible Seguimos además con las noticias agrícolas de esta semana, así que estas son las noticias Esta mañana la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha mantenido una reunión con la alcaldesa de Almería, María Vázquez Tras ella ha anunciado que la próxima semana se llevará a cabo la adjudicación del anteproyecto del Polo de Innovación Agrícola que se ubicará en el antiguo edificio de Correos del Paseo También se ha dado a conocer la finalización de las obras de conexión de la Pipa San Cristóbal para el mes de mayo Ya nos han asegurado que por el buen ritmo de las obras podíamos tenerla finalizada en el torno del mes de abril-mayo y por tanto la ejecución en estos momentos del 86% con las conducciones en un 66% de la obra por tanto va muy avanzada y ese es nuestro deseo Y la restauración de 62 kilómetros y medio de Ramblas en nuestra capital Yo creo que los vecinos de Costa Cabana se van a poner muy contentos con el charco o por ejemplo el Alquián, el Barranco del Cuco, el desagüe del Perdigal, el Barranco del Grajo es decir, 62,5 kilómetros Creo que algunas como el charco tienen 6,75 kilómetros son Ramblas importantísimas que están en los núcleos más agrarios de Almería capital y que necesitaban la actuación urgente por parte de la comunidad autónoma como así nos había pedido la propia alcaldesa en reuniones anteriores También siguen su curso proyectos como la ampliación de la desaladora de la capital o la EDAR de Cabo de Gata así como la depuración de aguas residuales Ese proyecto que inicia su trámite en autorización ambiental unificada como saben ustedes está en el entorno de un parque natural y por tanto vamos a tener especialmente cuidado en que sea una EDAR adecuada al entorno que tiene y por supuesto en las mejores condiciones para los ciudadanos de esa zona Antes de finalizar el año 2022 concluiremos ese proyecto La agricultura en la capital es un sector al que el ayuntamiento tiene en cuenta Que Almería es una ciudad, una provincia pojante en tema agrícola hemos hablado de las más de 3.000 hectáreas que tiene Almería Capital Agrícola de las más de 5.000 hasta 15.000 familias que viven de la agricultura almeriense Pero tampoco se olvida el sector pesquero En breve se termina la primera fase del proyecto de las segundas ventas que finalizará la próxima primavera y que cambiará el modelo de comercialización de las capturas de nuestros pescadores El presupuesto de la Junta Andalucía para 2023 destina 386,8 millones de euros a las inversiones en Almería lo que viene a favorecer, según el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del gobierno andaluz Ramón Fernández Pacheco Para suponer el despegue de la provincia de Almería con una inversión de 386,8 millones de euros 386,8 millones de euros que son 144 millones de euros más que el presupuesto en vigor, que el presupuesto actual Así lo ha apuntado el consejero que junto a la consejera almeriense la responsable de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural Carmen Crespo ha desgranado unas cuentas que vienen a demostrar aseguran que este gobierno sí apuesta por la provincia almeriense y sus principales sectores Estas cuentas contemplan una importante dotación para infraestructuras en Almería Podemos destacar el último tramo de la autovía de la Almanzora entre la Concepción y la autovía del Mediterráneo en la A7 con una inversión de 7,45 millones de euros para terminar ya esa autovía autovía que hay que recordar cuando llegamos al gobierno estaba absolutamente parada absolutamente olvidada o por ejemplo la rehabilitación de la casa consistorial de la ciudad de Almería del edificio de la Plaza Vieja para el cual se contempla una inversión de 2,2 millones de euros o el enlace de Mojácar para el que se va a destinar 2,5 millones de euros En el marco de unas cuentas pensadas para que las familias andaluzas puedan afrontar la situación de crisis económica a raíz de la fuerte inflación el presupuesto aprobado este pasado viernes en el Consejo de Gobierno Lo que son presupuestos responsables ¿Por qué? Porque cuando en estos momentos como bien decía bajamos los impuestos a los ciudadanos estamos siendo responsables sobre las situaciones personales de muchas familias que en estos momentos están empezando a pasarlo mal y las circunstancias no van a mejorar Por lo tanto nuestra responsabilidad y la del presidente de la Junta es hacerle las cuestiones más fáciles a los andaluces y como no también a los almerienses dentro de los andaluces son responsables y fundamentalmente expansivos en la inversión En el ámbito de la sanidad el consejero y portavoz ha apuntado como la inversión supera la cota histórica del 7% del PIB andaluz y en la provincia de Almería esta inversión tiene nombre y apellidos dado que incluyen partidas para nuevos centros de salud en el ejido capital almeriense o Benadux además de una inversión de 3,8 millones de euros en el centro de Moxacar y 15,4 millones para el hospital de alta resolución de Roquetas de Mar También el próximo inicio de las obras del nuevo edificio de consultas externas en el marco del hospital Universitario Torrecárdenas Además la provincia almeriense tiene la mayor inversión en agricultura y agua de la historia Pasamos de 174,7 euros por habitante a 527 euros por habitante en inversiones provincializadas Es decir, no que hagamos una inversión importante que lo hacemos sino que provincializamos más actuaciones para que puedan conocer también los almerienses en qué se dedican esos recursos económicos En educación han querido destacar la importante subida del 17% experimentada en la provincialización así como el esfuerzo inversor que está realizando esta consejería en la provincia de Almería con 46 millones de euros para acometer obras En definitiva las presentadas por Fernández Pacheco y Carmen Crespo son y aseguran unas cuentas realistas pegadas al territorio y que buscan que la economía andaluza crezca un 1,9% el próximo año un crecimiento ligeramente superior al 1,7% previsto por España La Semana de la Ciencia llega a la Universidad de Almería en su edición número 22 desde el 7 hasta el 11 de noviembre Volvemos otra vez a la carga para atraer a los más jóvenes a la Universidad de Almería despertar vocaciones científicas que se sepa lo que se hace en los laboratorios de la Universidad y lo hace con una gran participación de asistentes de más de 40 centros de la provincia Hemos atrevido casi a 2.000 estudiantes más de 1.805 estudiantes de institutos de enseñanza media y de formación profesional Desde la Universidad destacan que cada vez son más las mujeres que se suman a este proyecto Son muchas las investigadoras que están participando así que animar a esa cuña que es tan necesaria el despertar las vocaciones STEM en las niñas Son casi 80 las actividades relacionadas con la ciencia que se van a llevar a cabo en estas jornadas entre ellas talleres charlas juegos o experiencias interactivas que abarcan una gran y diversa cantidad de ramas científicas como química matemáticas psicología o nutrición Cada año nos vamos superando y para nosotros pues es primordial acercar la universidad a la sociedad y especialmente a los más jóvenes La iniciativa dirigida especialmente a estudiantes de cuarto de la ESO bachillerato y formación profesional pretende ayudar a los jóvenes a elegir su futuro profesional El tomate Daniela empezaba su primer corte a 72 céntimos el segundo a 64 y el tercero acababa en 61 El tomate Daniela Verde no, el tomate Rafa empezaba en 72 en 65 y en 60 El tomate Pera empezó en 72 68 y acabando en 65 céntimos El pepino francés empezaba a 1,27 a 1,24 su segundo corte y el tercer corte a 1,21 acabó a 1,10 El pepino corto sin embargo empezaba a 1,50 acabando a 1,22 y el pepino Almería empezaba en 98 céntimos segundo corte a 96 el tercero a 94 y el último a 92 céntimos El calabacín empezaba en 1,51 y su tercer corte ya estábamos en 1,42 acabando la jornada en 1,27 El calabacín gordo empezaba en 1,59 y acababa en 1,13 La berenjena rayada por su parte empezaba en 1,08 acabando a final del día en 96 céntimos La berenjena en 1,14 empezaba y acababa en 93 céntimos Hablaremos de esto un poquito más adelante Si empezamos con el pimiento el pimiento Lamullo empezaba a 107 el siguiente corte fue a 101 el tercero a 98 acabando en 86 El Lamullo rojo en 146 129 127 llegando a su último corte dejándolo en 1,01 El california verde por su parte empezaba en 99 y acababa en 92 El california rojo en 1,10 acabando en 1,03 El italiano por su parte empezaba el primer corte a 85 céntimos y acababa en 61 céntimos El italiano rojo en 65 y acababa en unos pobres 21 céntimos Bueno, esta noche tenemos con nosotros Andrés Góngora de COA la verdad que yo desde aquí le doy las gracias porque es de mis primeros programas presentando y la verdad que empezar con caras que son familiares pues la verdad que siempre ayuda mucho Andrés tenemos que hablar de la situación de la berenjena hemos vivido unas jornadas un poco complicadas pero esta iniciativa la retirada de la berenjena ha funcionado Bueno, buenas noches en primer lugar la berenjena y otros productos llevaban en una situación de crisis de precios durante una semana hay que recordar todo lo que se ha debatido en torno a la extensión de norma de la interprofesional que es la primera vez en este caso en berenjena que se ha puesto en marcha desde su aprobación hace ahora más de un año desde COA se tomó la decisión de volver a formar parte de de Hortifruta de la interprofesional junto con con Asaja ambas organizaciones no estábamos lo dijimos en su momento el único objetivo que perseguíamos para volver a la interprofesional era disponer de una herramienta un mecanismo de gestión de mercado de gestión de crisis de precios y en este caso es la retirada de segundas categorías vale la retirada de segundas categorías que queríamos y así es que fuera por extensión de norma la extensión de norma quiere decir que es de obligado cumplimiento para todos los operadores dentro del sector en todo el territorio andaluz y este verano con bastante debate con la consejería de agricultura se consiguió que la norma se extendiera y por lo tanto que ya estuviera en vigor estaba en vigor primer paso adelante primer paso adelante porque lo primero que hay que decir es que la importancia reside en que es un acuerdo del sector y este sector se adolece de algo es precisamente de llegar a acuerdos ¿no? un acuerdo en el que están alóndigas cooperativas y organizaciones agrarias lamentándolo mucho así claro el manual de gestión de crisis lo que viene a dictaminar son unas barreras de precios ¿vale? unos precios que se cogen de la Universidad de Almería que hay una colaboración con ellos para estos precios y también del observatorio de precios de la Junta el lunes no de esta semana sino de la semana anterior ya el observatorio de precios indicó que se había bajado de los 32 céntimos que es lo que nosotros denominamos la alerta roja para activar la medida de gestión que no es sostenible para un agricultor evidentemente nosotros desde COA alertábamos también que Pepino y Calabacín estaban en una situación de prealerta creemos que debería de haberse actuado también y en cualquier caso el manual lo que distaminó es que a partir del lunes se activaba la alerta se dejaban 48 horas ¿vale? para que la difusión y la noticia llegara a todos los operadores de la cadena que lo que viene a decir es que se prohíbe vender productos de segunda categoría pero se prohíbe no solamente al agricultor sino que se prohíbe a lo largo de toda la comercialización y todos los operadores ¿vale? debe ser las reticencias han sido fuertes hay que decirlo es verdad que es un acuerdo de todos pero hay que decir que ha habido tensión dentro de esto la medida empezó la prohibición empezó el miércoles de la semana pasada el jueves el martes fue efectivo y desde el jueves a las 12 de la noche estaba prohibido vender comercializar miércoles a las 12 de la noche comercializar segundas categorías esto ha estado en vigor hasta este lunes que no hemos vuelto a reunir ¿por qué hasta este lunes? bueno en principio lo que se decide en el manual de gestión es que una vez que se activa la alerta la junta directiva de la interprofesional tiene que ir reuniéndose periódicamente y una vez a la semana es cuando se obtienen los datos del observatorio de precios en principio la reunión iba a ser el martes para poder evaluar los precios del lunes tengo que decirlo ha habido mucha presión por parte de algunos operadores para adelantar la reunión al lunes es verdad que se ha empezado a ver algo de movimiento en los precios no solamente de la berenjena sino de todo lo comentamos antes en la pizarra lo acabamos de ver efectivamente y por eso se ha decidido a partir de esta noche desactivar la retirada de permitir la comercialización de segundas categorías nosotros creemos que es positivo nosotros sigo insistiendo un acuerdo del sector tiene que ser positivo prohibir vender segundas categorías cuando las primeras están tiradas de precio es que es lógico no tiene sentido fijaros un detalle no tiene sentido el lunes de la semana pasada cuando estábamos hablando de que la berenjena de primera categoría estaba en torno a los 30 céntimos la segunda que se vendía en la subasta estaba a 6 céntimos a 6 no tiene ningún sentido es que le cuesta al agricultor deshacerse de ella no tiene ningún sentido estar mandando al mercado una mercancía cuando no conseguimos vender a unos precios adecuados en la primera también hay que ser realista estamos al inicio de la campaña y el porcentaje de segunda es mínimo lo sabemos pero nosotros consideramos que el mensaje que se manda cuando el lunes de la semana pasada sale publicado en un comunicado de prensa de todo el sector diciendo que el sector va a actuar ante una caída de precios estamos reaccionando estamos mandando un mensaje al cliente a los supermercados diciendo oye aquí pasa algo y esta gente están empezando a hacer cosas seguramente los precios hayan subido por el clima por otros otros factores te iba a preguntar eso porque sabemos que influye muchos factores a la hora de hacer estos precios pero también da la coincidencia que ha habido una retirada de berenjena que como digo habrá sido mínimo también tengo que decir que el manual de gestión de crisis no es la panacea ya nos gustaría también es verdad que en esta primera activación hemos detectado una serie de errores que hay que subsanarlo y hemos quedado la junta directiva en vernos la próxima semana de hecho ahora estamos en proceso de alegaciones por escrito para concretar algunas medidas que tienen que mejorar del mecanismo de gestión de crisis porque es importante activar o sea dejar de vender segundas categorías pero también es muy importante decidir cuando se pasa al siguiente al siguiente el labor porque esta noche hemos decidido ayer se decidió desactivar y vender segundas categorías imaginaros que mañana los precios vuelven a caer esa iba a ser mi pregunta si los precios no hubiesen cambiado se tiene que seguir prohibiendo la comercialización de segundas pero prohibiéndolo a toda la cadena cuidado a toda la cadena eso quiere decir que agricultor y comercializadoras tampoco y el lunes este lunes la inspección de la junta ya salía a comprobar que no se estaba comercializando que ese es el otro el labor porque si lanzamos una medida pero no hay forma de controlarla no estamos consiguiendo nada entonces hay que tener claro que la extensión de norma lleva una serie de medidas que adopta el sector la prohibición de vender segundas categorías y un protocolo de inspección a las comercializadoras y ojo y un régimen sancionador para aquellos que incumplan una norma porque si no no tendría sentido y luego mucho cuidado e insistimos también en esto entre las comercializadoras están las cooperativas que están en Coespal y las alóndigas que están en Ecoal pero aquellas otras almacenes que no están en ningún sitio que yo nunca les voy a decir chiringuitos como a veces se une por ahí son almacenes totalmente legítimas pero también tienen que cumplir la medida y también se les informó desde la interprofesional que tenían que cumplir con las retiradas de segunda esto ha sido una prueba yo berenjena es el cultivo menor de todos los que tenemos excluyendo a la judía pero esta ha sido a la primera prueba hay que engranar mejor la maquinaria imaginaros que esto hubiera sido en un pepino imaginaros que toca tomar la medida en un pimiento con el volumen de pimiento pero creemos que el mensaje que como agricultores tenemos que mandar es que no podemos seguir cruzados de brazos ante una situación así no hay que tomar medidas y ciertamente la suerte que hemos tenido bueno la suerte la oportunidad que hemos tenido en esta berenjena es que también hemos visto que ha habido algo de impacto y yo creo que los precios ligeramente han podido tener algo de variación debido a todo este tipo de medidas también es verdad que si has recibido presiones por parte de la comercialización en berenjena no me quieren imaginar si estuviésemos hablando de pimiento de tomate como habrían estado a los teléfonos pero bueno o pepino que es el producto de gran volumen y que suele atravesar situaciones de crisis vale y también me gustaría preguntarte porque sé que esta retirada también hemos visto que hay cierto malestar en el transporte y se ha convocado una huelga pues mira muy preocupado esto ha sido de repente aunque se venía venía sonando en la última semana la posibilidad de que la plataforma por el transporte que fue la que convocó los paros del mes de marzo pudiera pudiera activar otra vez los procesos de protesta y nos hemos enterado bueno ayer desde la organización no hemos recibido ninguna comunicación por parte de plataforma de esta plataforma convocante entendemos perfectamente lo que les lleva a la movilización ayer y ayer sobre todo y hoy a lo largo de todo el día hemos tenido contactos con el resto de organizaciones a nivel nacional y también con toda la estructura del sector agroalimentario a nivel nacional se ha mandado una carta en la que está cooperativa FEPES están los supermercados ACES en fin todos al ministerio al gobierno pidiéndoles que atiendan sus demandas que se sienten creemos que hay tiempo suficiente todavía esta protesta se anuncia para el próximo lunes que se sienten a hablar que se sienten a negociar que lleguen a los acuerdos que tengan que llegar pero esto nos haría mucho daño en el mes de marzo teníamos campaña pero estábamos terminando la campaña y todavía la de primavera no había arrancado ahora estamos en un momento muy crítico para el sector nuestro puesto que estamos arrancando la campaña casi de navidad prácticamente ¿Andrés crees que hay posibilidad de que se siente lleguen a un acuerdo y se pueda desconvocar esta huelga? yo por supuesto que lo creo y por eso lo estamos pidiendo que tienen que hablar que lo que no puede ser es que se anuncie un proceso de movilización por mucho que se diga que es una plataforma minoritaria o deje de ser minoritaria pero ya vimos en el mes de marzo que sí que hubo un impacto y un impacto importante y luego en cualquier caso lo que sí hacemos es una llamada también a la responsabilidad hay que aplicar unos servicios mínimos estamos hablando de productos extremadamente perecederos estamos hablando de alimentación esto no es mover muebles esto es mover alimentos y estamos demandando que se establezcan unos servicios mínimos por parte de los convocantes para que la producción pueda salir y luego sectores muy delicados imaginaros una explotación de leche de cabra por ejemplo ahí las cabras hay que ordeñarlas el tema de los piensos para la alimentación animal que ya en el mes de marzo tuvimos muchos problemas los animales tienen que comer a diario lo primero que esperamos es que se desconvoque y si no pues que por lo menos se tenga una consideración con nuestro sector debe ser así con ese mensaje yo creo que lo vamos a dejar por aquí en esta entrevista de hoy porque la verdad que yo creo que el sector agrícola lleva una jornada un poco convulsa no le convendría nada que llegase esta huelga de transporte pero la verdad desde aquí tenemos han mandado un mensaje un mensaje bastante cordial de sentarse de hablar las cosas intentar llegar a acuerdos eso sería lo principal así que con ese mensaje te doy las gracias por estar aquí con nosotros encantado también te invito a que te quedes con nosotros en el debate agrícola que vamos a tener en unos minutos y la verdad que con vosotros lo único que me queda es daros paso a unos cuantos minutos de publicidad y venimos con nuestra sección de innovación que nos vemos en el debate agrícola